Hola innovadores, bienvenidos a una nueva serie de videos en la que aprenderemos a crear y editar videos e imágenes con software libre. Algunos de los programas que vamos a estar manejando en esta serie de videos son el software GIMP, el software Kdenlive y el software Inkscape. Vamos a aprender sobre las diferencias que existen al editar imágenes o fotografías que ya están en un formato específico, así como la diferencia que existe al editar imágenes de tipo vectoriales. Y también vamos a aprender a cómo crear videos desde cero, utilizando recursos propios, utilizando audios, imágenes o también fragmentos de videos que nosotros podemos tomar en internet, de algunas librerías que ofrecen estas imágenes de forma gratuita bajo una licencia Creative Commons. Bueno, les invito a seguir esta serie de videos y seguramente aprenderán y les será de mucha utilidad para la creación de nuevo contenido digital. Así que no se lo pierdan y déjenme sus comentarios en cada uno de los videos y yo les iré respondiendo a sus dudas y preguntas. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal de InnovaMath, dejarme sus comentarios y activar la campanita para recibir las notificaciones sobre los nuevos videos que iré subiendo al respecto. Ahora sí, comenzamos.